El plástico biodegradable, aquí el plástico que hoy van a presentar justamente un proyecto. Buenos días, soy Belén y vengo con dos escuelas. Vengo con la Escuela de Educación Especial de 25 de Mayo y con la Escuela de Angaco, la Escuela Especial. Bueno, los proyectos que presentamos son proyectos de medio ambiente, en donde cuidamos la forma de los pequeños para que ellos aprendan a reciclar y reutilizar. Y vamos a presentar un proyecto de macetas biodegradables. Cómo hacer macetas para que directamente no contaminen, no reducir la contaminación, directamente que no contaminen el medio ambiente. Estamos hablando de chicos de cuántos años o de qué grado. Y estamos hablando de escolaridad de chicos de entre 10 años y también jóvenes, jóvenes adultos que tengo en el taller de 25 de Mayo. Ahí tengo jóvenes adultos, donde también vamos a presentar proyectos de plástico biodegradable. Aquel plástico que directamente no contamina. ¿En qué consiste, por ejemplo? ¿Podés contar a la audiencia? Sí, bueno, la elaboración de macetas biodegradables, ya la mayoría la conocemos, que se hace con la hierba usada. Y bueno, la elaboración de plástico biodegradable es un plástico maleable, que se puede llegar a hacer de la forma que uno quiera, este con maicena, básicamente maicena, agua, glicerina y vinagre. Es lo único que contiene, o sea, es un material con cero contaminación. ¿Los chicos se entusiasman con este tipo de actividades en la escuela? Sí, por supuesto, a ellos les encanta porque hacemos ensayos de cuando agregamos más ingredientes, menos ingredientes, hasta que logramos el producto que nosotros queremos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.